Música Buenos días comunidad FEM y estudiantes de grado quinto. Soy Antonio Ardila y hoy les vengo a presentar mis propuestas para postularme a su representante de grado quinto. Mis propuestas son página web de juegos y se implementará una página web de juegos donde los profesores podrán buscar juegos para utilizar durante las clases. Esto se utilizará como un material. Mi segunda propuesta es clases de refuerzo para los estudiantes con problemas. Lunes y miércoles de 3 y 30 a 4 y 30 se realizarán clases de refuerzo. Serán dadas por un profesor o estudiante de décimo u once que esté desocupado. Gracias. Música Música